Perras Tucumanas. Este es el nombre de un grupo de Telegram donde hombres tucumanos compartían fotos de tucumanas. Fotos íntimas que en su momento habían sido compartidas con respectivas parejas o que habían sido subidas a sus redes sociales, pero que en este grupo se las sexualizaban. ¿Tienen fotos de? ¿Conocen a tal? ¿Saben por dónde anda? ¿Tienen la dirección de su trabajo? ¿Saben sus horarios? Estas eran algunas de las preguntas y respuestas que circulaban por este grupo. Mi nombre es Eliana y fui yo la que realizó la denuncia sobre este grupo de Telegram denominado Tucumanas Perras. La razón por la que llegué a este grupo es debido a la viralización de mis fotos sin mi consentimiento por parte de la actual pareja de mi ex. Acudí a todas las instituciones que tengo entendido que tengo que ir. La OBD, delitos telemáticos, fui a una fundación que ayuda a mujeres supuestamente. También fui a la comisaría, llamé a fiscalía, llamé a defensoría penal. Ninguna de esas instituciones me dieron respuesta. Ninguna me escuchó. Me mandaban de acá para allá o me mandaban links de ponerle delitos telemáticos a Buenos Aires. Ninguna me ayudó psicológicamente para el problema que yo estaba teniendo porque verte así expuesta cuando vos confiaste en esa persona y terminó así es realmente horrible. Uno no dimensiona lo que es. Casi todo el mundo dice no te hubieras sacado esa foto, no le hubieras mandado, no hubieras hecho nada. Todo el mundo te culpa. Incluso me llegaron a decir ya estás marcada en Tucumán, andate a otra provincia, un familiar mío, digamos. Porque siempre somos nosotras las que tenemos la culpa y no es el culpable o culpa, digamos, como que la persona a la que vos le mandaste no es responsable, básicamente. Telegram es una aplicación de mensajería instantánea que se centra en la seguridad de sus datos. Los grupos pueden ser públicos o privados y pueden tener hasta 200.000 miembros. En un grupo público puede unirse cualquiera sin necesidad de identificarse. A los grupos puedes ingresar simplemente con tu nombre de usuario, o sea, un alias. La seguridad de la que habla la aplicación se refiere a que todos los chats de la aplicación son privados, son propiedad de sus integrantes. Estuve dos meses infiltrada en este grupo, como si fuera uno de ellos más. Es realmente terrible todo lo que vi. Lo puse, nadie me escuchó, nadie me dio bola. Y fui avisando a las chicas que subían, porque te suben con nombre y apellido. Y le fui avisando de a poco a las que podía, a las que subían, porque no solo suben contenido tuyo. Suben el perfil de tu Instagram y preguntan, ¿alguien tiene contenido de ella? ¿Alguien estuvo con ella? Eliana estuvo por dos meses encubierta en este grupo. A cada chica que identificaba la buscaba por redes sociales para contarle lo que estaba sucediendo con sus fotografías. Fue una de estas chicas la que publicó en su cuenta de Instagram qué estaba pasando en este grupo de Telegram. Y animó a Eliana a que contara cómo la justicia no estaba escuchando sus denuncias. Porque consigas mis fotos o videos, yo no voy a estar con vos, ni con ninguno de ese grupo. No es que me van a mandar un mensaje y yo voy a agarrar y voy a decir, ay qué lindo que sos, ¿querés venir a mi cama? No, para nada. No sé qué ganan con eso, qué ganan exponiéndote. Eliana se animó a contar lo que pasaba. Se animó a contar cómo se sentía gracias al apoyo de Camila. Ahora es Eliana el apoyo de otras tucumanas que les están comentando por redes sociales que pasaron o que están pasando por lo mismo. Le están contando que la justicia tucumana no las está escuchando. Te da muchísimo miedo saber que vos vas a salir a la calle y te van a decir, mirá, es la piba del video.